Gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidentes de HSH Televisión Digital. Sí, este excedente de tránsito se registra frente a la Feria del Agricultor, donde los participantes fueron una motocicleta color negra que iba a bordo de dos personas y un vehículo turismo color ocre, dejando daños materiales de dos personas heridas que han sido trasladadas hasta este momento al Hospital Aníbal Murillo Escobar de esta ciudad de Olanchito. Posteriormente, una de estas dos personas, que hasta el momento estamos recabando información cuáles son los nombres y de dónde son, va a ser trasladado a otro centro asistencial del país. Y efectivamente, como usted lo da a conocer, pues se han entregado voluntariamente estas personas que las vinculan con el asesinato de dos personas el 31 de diciembre en horas de la madrugada en esta ciudad de Olanchito. Hoy se han presentado y pues han quedado en libertad. No hay una orden de captura precisamente para que estas personas puedan ser detenidas. Hay que manifestar y darle a conocer a la población que dos de ellos se presentaron como testigos, ¿verdad? Como testigos. Y pues en este caso, Leopoldo Durán Hijo también se presentó voluntariamente, pero no hay una prueba exacta o una que manifieste que él puede ser detenido. Esto ha pasado a manos de la ATI, según la información y datos preliminares, a Ciudad Puerto de la Seiva, donde se van a manejar este otro tema. Pero sí tenemos la versión del subjefe de la policía que en tres minutos le estaremos haciendo llegar para que la población pueda tener más conocimiento referente a esta información. Abogado, si no hay alguna consulta, yo regreso con usted hasta los estudios de HCH Televisión Digital.